Oye amigos, una de las consolas más exitosas de todos los tiempos cumple 30 años ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Víctor Names y os doy bienvenida a Disney Gaming aquí en Funny Games Pues bien, hoy se cumplen 30 años amigos de Game Boy Game Boy, esta Game Boy que tanto... que muchos de vosotros seguro que obviamente 30 años John había nacido por poco, por poco amigos, pero seguro que muchos de vosotros podríais abrir esto sin hacer el ridículo como yo Pero me cago en todo Aquí tenemos una primera edición de Game Boy en Japón que voy a abrir Está en Mean Condition, en condiciones excelentes Ahora simplemente voy a abrirlo para que lo celebremos aquí todos juntos Y poder disfrutar de ella, está perfecta, digamos en perfecto estado el exterior De hecho desde que vine de Japón no la he abierto, así que si no está en perfecto estado Los abrimos ahora, efectivamente está en un estado bastante, bastante perfecto Dentro nos podemos encontrar pues un manual de instrucciones Y ya estaría Y esta es, amigos, la responsable de tantas y tantas incorporaciones al mundo de los videojuegos Como la mía propia Pues como decía, una de las consolas más exitosas y queridas de todos los tiempos Cumple 30 años Parece que fue ayer cuando todo el mundo iba por la calle con una Game Boy en la mano Capturando Pokémon so matando el tiempo con Tetris Nada de lo que conocemos hoy dentro del mundo de los videojuegos Sería lo que es hoy sin esta mítica consola Y desde aquí queremos hacerle un homenaje a toda una trayectoria Que ha marcado la infancia de muchos y la vida de otros tantos Pero bueno, empecemos desde el principio Retrocedamos 100 años antes de la salida de Game Boy 1889 Aquel año se fundaría una de las compañías más emblemáticas de la historia de los videojuegos Nintendo empezó simplemente fabricando juegos de cartas tradicionales japoneses llamados Hanafuda Algo que muchos de vosotros ya sabréis y que se ha contado 100 veces también La compañía mantuvo el negocio añadiendo también a su oferta barajas de cartas occidentales Unos años después, tras la Segunda Guerra Mundial y con el auge de la figura de Walt Disney en Estados Unidos El director general de Nintendo por aquella época, Hiroshi Yamauchi, vio la oportunidad perfecta de agrandar su negocio Vender cartas infantiles con temática Disney Lo que se transformó en la primera crisis de la compañía Para paliar su situación, Hiroshi buscó diferentes líneas de negocio Desde un intento de incursión en el sector alimenticio con arroz instantáneo Una empresa de taxis llamada Daya Hasta una cadena de Love Hotels Hoteles de amor Básicamente hoteles donde pagas por horas para hacer El amor Nada de esto funcionó y su siguiente apuesta fue por los juguetes Aprovechando la conexión ya establecida con el público infantil El juguete más exitoso que sacaron en aquella época fue la Ultra Hunt Creado por Gunpei Yokoi Quien más adelante ayudaría a llevar a Nintendo al éxito Además con el auge de las recreativas y afrontando otra crisis dentro de la compañía Nintendo se adentró en el mundo de los videojuegos sacando su primera arcade Simulation System Gunman Una máquina que simulaba el tiro al plato Una vez entró del sector y viendo el éxito que estaban teniendo las consolas domésticas como la Odyssey Nintendo sacó al mercado su primera consola en 1937 conocida como Color TV Game Esta consola también tuvo sus respectivas versiones posteriores Aunque esta máquina no salió del terreno japonés Tuvo unas cifras de ventas altas para la primera generación de consolas Gracias al éxito de la TV Game, Nintendo lanzaría su primera consola portátil La Game & Watch, predecesora de la Game Boy Desarrollada también por Gunpei Yokoi, creador de éxitos como Ultra Hunt y Ultra Machine Esta nueva portátil contaba con hasta 59 modelos Y cada uno de ellos tenía un único juego Para la creación de esta consola, Yokoi se inspiró en un hombre de negocios que vio mientras viajaba el tren El hombre aburrido presionaba de manera random los botones de su calculadora De hecho, la Game & Watch es básicamente una calculadora con pantalla LCD programada para ejecutar acciones sobre la imagen Uno de sus modelos, la Multi Screen, inspiraría el diseño de la exitosa Nintendo DS Estas consolas fueron las primeras en tener un pad, también conocido como cruceta Estando ya asentados en el sector de los videojuegos en Japón con la TV Game y la Game & Watch y las Arcade Nintendo veía limitada su creación por las especificaciones técnicas de sus portátiles Fue así como decidió plantarle cara a la consola de sobremesa de SEGA por aquella época, la SG-1000 Lanzando la suya propia, la Family Computer, conocida como Famicom Tan solo un año más tarde, en 1984, la Famicom ya superaba la cuota de mercado de SG-1000 Poniendo el punto de mira en el mercado occidental y tras negociaciones fallidas con Atari En el 85, Nintendo lanzó su primera consola doméstica original La Nintendo Entertainment System, conocida como NES La NES fue el punto de partida de algunas de las sagas más míticas de Nintendo En general, del mundo de los videojuegos Mario Bros, The Legend of Zelda o Donkey Kong, entre otros Y por fin llegamos a la consola de la que estamos hablando y la que cambiaría el mundo de los videojuegos para siempre Si bien hasta ese momento ya había habido arcades y consolas tanto portátiles como de sobremesa La llegada de Game Boy supuso un antes y un después A pesar de su diseño tosco y su sencillez, con una pantalla monocroma Consiguió popularizar los videojuegos llegando al público más casual Fue precisamente esa sencillez la que la diferenció de la competencia Nintendo se propuso combinar las virtudes de sus dos anteriores consolas La portabilidad y comodidad de la Game & Watch combinada con la mayor capacidad técnica de la NES A pesar de esto, no era la portátil más potente del mercado La Lynx de Atari o la Game Gear de Sega la superaban con creces con unos diseños más depurados Y unas pantallas más grandes y a color Por otro lado, estas características forzaban un mayor precio de salida para estas consolas Y una menor autonomía de la vida de las baterías Obvio, porque esta superioridad técnica suponía un mayor consumo de energía La clave principal de la popularización de la Game Boy fue sin duda La inclusión de Tetris en la propia consola A pesar de que el juego ya había salido anteriormente en ordenador y algunas máquinas recreativas La portabilidad que ofrecía Game Boy hizo estallar la fiebre por el juego Aprovechando este tirón, llegarían otros grandes juegos que convertirían a Game Boy en la tercera consola más vendida de la historia Solo por detrás de Nintendo DS y de Playstation 2 Otra de las claves en la vida útil de la consola fue la llegada de Pokémon Cuando ya se asumía que Game Boy estaba en su recta final dando sus últimos coletazos Apareció Pokémon verde y Pokémon rojo que llegaron a Japón en el 96 Y posteriormente a Occidente con sus versiones azul y rojo Situándose como el segundo juego mejor vendido de la historia después de Tetris Vendiendo un total de 31 millones de unidades a nivel mundial Que por cierto, tenéis un vídeo estupendo de Pokémon en el Party Games Con el nuevo boom de la Game Boy, gracias a Pokémon en 1998 Nintendo no tardaría en sacar nuevos modelos de la portabilidad Si bien ya había lanzado el modelo de Game Boy Pocket un par de años antes Tenían planteado sacar la Game Boy Advance en el 97 Pero prefirieron posponer su lanzamiento para seguir trabajando en ella En su lugar, lanzarían una consola en la que no habían pensado originalmente La Game Boy Color Esta era básicamente una versión bastante más pequeña y ligera de la original Y añadía la posibilidad de jugar a juegos en color Además era retrocompatible con su predecesora Por lo cual hacía posible jugar a los originales Añadiéndoles color a la pantalla de Game Boy Algo que no podían hacer la anterior En el logo de la consola podemos ver que cada una de las letras Tiene el color de las cinco versiones originales de este modelo Tres años más tarde, en 2001, llegaría por fin la Game Boy Advance La consola que Nintendo llevaba desarrollando ya unos años, tiempo antes de la Game Boy Color De esta también salieron versiones distintas Con modelos bastante variados Como la Game Boy Advance SP con esa pantalla plegable y además retroiluminada O la Game Boy Advance Micro que era tan pequeña que se perdían Y por supuesto, los más vendidos en estas versiones también eran los juegos de Pokémon Game Boy contó con algunos de los accesorios más random Que se han podido ver en una consola Estos son algunos de ellos Teníamos el Super Game Boy, un adaptador que permitía jugar los juegos de Game Boy en Super Nintendo Y en al menos cuatro colores que además tenían fondos diferentes Era bastante divertido Luego el cable Link, que se conocía en España porque, bueno, podías pasarte los Pokémon de unos a otros Además de otras cosas como jugar al multiplayer Este cable se popularizó obviamente con Pokémon rojo y azul Y ahí... Le dineri Luego tenemos la cámara con la que se hicieron las primeras selfies de la historia Que es la Game Boy Camera que venía también con la Game Boy Printer Algo bastante, bastante vanguardista para la época Y en la cual guardo algunas de las fotos más feas que tengo en mi vida Es difícil reconocerlos a día de hoy Pero lo cierto es que tengo fotos ahí con mi padre y con mi familia De aquella época Y es... Bastante, bastante la hostia Luego había uno que se llamaba Game Boy Pocket Sonar No suena, ¿verdad? este accesorio Pues es normal porque nunca llegó a salir de Japón Se trata de un perifírico que lanzó Bandai Que utilizaba un sonar para localizar peces a 20 metros de profundidad Además incluía un minijuego de pesca Un puto sonar También hay otros accesorios un poquito menos destacados Que es como el Game Boy Player Que era para jugar en GameCube a juegos de Game Boy Advance y Game Boy Y luego teníamos el eReader Que era para, digamos, leer tarjetas y desbloquear según qué cosas Un poco lo que hace ahora Switch con los amigos Aunque la sucesora natural de la Game Boy en todos sus modelos fue la Nintendo DS Que recordaba al diseño de aquella Game & Watch Que hizo, digamos, de Nintendo lo que es hoy en día Pero con el corazón de Game Boy A su diseño de dos pantallas le incluía una mejora Convirtiéndola inferior en táctil Esto supuso una completa revolución dentro de la industria Ya que habría todo un mundo de posibilidades Si bien hubo algunos juegos que no la utilizaban O no la utilizaban del todo bien Sí que hubo otros tantos que subieron a exprimir al máximo la capacidad de la consola Brain Training o Nintendo son algunos de ellos Y ahora vamos con unas curiosidades sobre Game Boy Game Boy fue la primera consola jugada en el espacio La consola junto con el Tetris y la nota que escribió el astronauta Se vendieron en una subasta benéfica por 1.200 dólares La Game Boy de un soldado americano sobrevivió a un bombardeo durante la guerra del golfo A día de hoy sigue funcionando y se encuentra en la Nintendo World Store de Nueva York El cantante Neil Young usó una foto tomada con la Game Boy Camera Como portada de su álbum Silver and Gold Publicado en el año 2000 Durante los créditos del juego de la Game Boy Camera Si presionas B aparecía un vídeo de Shigeru Miyamoto bailando Una serie de juegos de la antigua Game & Watch Iba a ser lanzada para Game Boy Advance a través de las cartas e-reader Pero nunca llegaron a publicarse De hecho una primera versión de la carta de Manhole Un juego clásico de esta consola Se repartió durante el E3 de 2002 pero debido a su rareza Es una carta muy difícil de conseguir Y que... Solo tiene... Algunos Entre los periféricos de Game Boy Color encontramos una máquina de coser Que al conectarla a nuestra portátil Permitía coser los patrones creados dentro de la consola Otro accesorio presentado por Masato Kubahara Introducía un panel táctil a la Game Boy Color En este caso nunca llegó a lanzarse Ya que no acababa de funcionar bien en la Color Por el tipo de pantalla que tenía Aún así siguieron intentándolo con Game Boy Advance SP En la cual tuvo un resultado ligeramente mejor Pero seguía siendo insuficiente y la directiva de Nintendo no le convencía Así que Miyamoto cogió el concepto y tru-cu-tru Kubahara lo puso en Nintendo DS A pesar de los grandes éxitos de la compañía La Game Boy, la Nintendo DS o la Wii No todos los lanzamientos de Nintendo han sido éxitos Por supuesto que no Uno de los fracasos más sonados en la historia Es la de Virtual Boy Esas gafas de realidad virtual o realidad aumentada Que simulman un efecto 3D monocromático Estas eran incómodas de utilizar Y producían mareos a algunos jugadores Como las VR, en general Que a algunos os mareáis que sois un poco flojos Se dice que además fue una de las razones Por la que Gunpei Yokoi abandonaría la gran N Para fundar su propia compañía Aún así es precisamente ese afán innovador distinto Que forja la marca Nintendo Nunca ni desde la creación de Game Boy Ha perseguido la mayor potencia técnica en sus consolas Sino que ha buscado la originalidad en sus productos En parte podría decirse que es algo similar A lo que está ocurriendo ahora mismo con Nintendo Labo En un sector en el que los gráficos 4K Las flicas o raterralistas Y sus sus movidas triunfan Un paquete de cartones para armarte tus propios juguetes No termina de encajar Por supuesto que no Y pese a las críticas Está teniendo unas aplicaciones educativas bastante potentes Al final esa empresa que empezó fabricando cartas y juguetes No ha dejado de hacer lo mismo a lo largo de todos estos años Sacando hoy al niño que llevamos dentro Y por eso queríamos celebrar con ellos estos 30 años de Game Boy Que la verdad han sido 30 años en los cuales no hemos dejado de jugar Y seguro que muchos de vosotros recordáis esta consolita Como una de las más especiales O desde luego a la que físicamente has estado más cerca Durante toda tu vida Felicidades Game Boy Muchas gracias por tanto Y por tanto por hacer lo que has hecho por el mundo de los videojuegos Y gracias a vosotros por verlo Espero que lo compartáis Que lo disfrutemos todos Nada más soy Tony Me podéis seguir en Twitter y en Instagram Me podéis seguir por la calle Esto es Funny Games ¡Gracias! 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 ¡Gracias!